Hola amigos de Youtube, en este vídeo os voy a enseñar el desplice de esta escopita, la IFMA SAIGA 410 Este vídeo me lo suscribió un suscriptor después de ver los otros vídeos que había dedicado a la recarga de cartuchos para esta escopita Desmontar este arma ya veréis que es muy sencillo, se necesita muy pocas herramientas Algo que es muy común en todas las armas de origen soviético que tienen como origen el AK-47 Vamos a ello Para los que no la conozcáis, la IFMA SAIGA 410 es una escopeta semiautomática de fabricación rusa El diseño de esta escopeta está basado en el fusil de asalto AK-47 Mecánicamente es muy similar salvo algunas diferencias obvias que tuvieron que hacer para adaptar el calibre 7,62x39 a la cartuchería semi-metálica En Rusia la fabrican en multitud de calibres, pero lo más común fuera de Rusia lo que encuentras por el resto del mundo es el calibre 12 y el calibre 410 La alimentación de esta escopeta funciona mediante cargadores externos, podemos encontrar cargadores de 5, de 10, incluso drums, tambores de 30 cartuchos Al igual que el AK-47 y todas sus variantes y evoluciones como el CZ-852, el VZ-58, etc. Existen multitud de accesorios como culatas, ornailes y guardamanos Así que la podemos encontrar en múltiples configuraciones La palanca del seguro está sobredimensionada, igual que su antecesor Y es muy fácil cambiar de la posición de fuego a seguro y de seguro a fuego Al igual que la palanca del carno de la cornelera, es muy fácil accionarla En la toma de gases lleva un selector con dos posiciones La posición 1 de este regulador sería para cargas pesadas, cargas muy fuertes Y la posición 2 para cargas más ligeras Siempre que fuéramos a probar una munición nueva, colocaríamos el regulador de gases en la posición 1 Si no llegara a municionar, a recargar después de un ciclo de disparo Entonces podríamos colocar el regulador en la posición 2 Resumiendo, municiones potentes y que no conozcamos la carga, siempre posición 1 Y municiones más suaves, posición 2 De esta manera protegeremos el arma y el cañón de una sobrepresión Ahora podéis ver cómo se cambia la opción del regulador de la toma de gases fácilmente Para ello apretáis este seguro, este resorte con el dedo Y giráis con la otra mano la toma de gases, el regulador La forma más sencilla de girar el regulador es poniendo un dedo dentro y otro fuera Pero por no tapar la aclamación estoy colocando así con un poco de dificultad la mano y cuesta un poco más Y como todas las armas basadas en la plataforma acá, también tiene un carnil lateral En esta veis que he montado una montura con un visor holográfico Y otra de las partes interesantes que lleva este arma es la bocacha En el mercado existen varios modelos de bocacha Y también varios alargadores de cañón, choques estriados, paradox Que sirven para cuando disparamos balas o slugs, cojan la estría y ganar en precisión Y ahora ya vamos a ver la mecanización de este arma Primero vamos a empezar por las normas de seguridad La palanca del seguro, ya veis que está sobredimensionada Se acciona fácilmente con una mano, intuitivamente la puedes encontrar Y si se utiliza para la caza este arma, la podéis usar fácilmente con guantes El cargador es de muy fácil extracción, la palanca se accede bien La podéis accionar también perfectamente con guantes Así como también la palanca del carro Este arma, como la mayoría de semiautomáticas Si el cargador queda vacío en un ciclo de disparo La corredera, la ventana de expulsión queda abierta Si queremos dejar abierta la ventana de expulsión cuando no hay cargador Lesionamos este botón con el índice de la mano derecha Y apalancamos el carro con la otra mano Así comprobaremos que el arma ya no tiene munición Y ahora ya voy a continuar con el despiece del arma Voy a desmontarla Como el arma está en seguridad, no tiene ningún cartucho Voy a disparar para liberar el mollo Y ahora empezaré el despiece por la bocacha Primero de ello desenroscaremos la bocacha Es muy sencillo, si fuera muy duro podéis utilizar un botador o similar De la misma medida que los agujeros que tiene Para no marcarlo Y así hasta quitarla Una cosa que no he dicho antes Es que cliquéis me gusta al vídeo Y os oscundáis al canal Es muy sencillo Solamente tenéis que apretar el icono que hay en pantalla abajo a la derecha Y ahora tendré que desmontar la montura que hay en el carril Para poder seguir desmontándola Hay muchos tipos Esta va con Allen Pues la quitaré aflojando los tornillos Allen También comentaros que todas las etiquetas sobre vídeos que van saliendo en pantalla Los podréis encontrar luego en la descripción del vídeo Ya habéis visto, quitar estas monturas es muy sencillo Simplemente es desplazarlas para atrás y salen solas Y ahora os enseñaré un primer plano del tipo de carril que lleva este tipo de armas Y ahora para seguir con el desfilece os mostraré este resorte que tendremos que pulsar después para desmontar la tapa Primero presionaremos el resorte para adentro y luego lo empujaremos al interior de la tapa Así la tapa saldrá hacia arriba Y una vez la tapa fuera Presionamos la pieza donde estaba el resorte Comprimimos el muelle Así se desencajará de su alojamiento Y podremos estirar todo el muelle real que está alojado dentro del conjunto de cierre Y ahora para sacar el conjunto de cierre Primero vamos a tener que presionar esta pieza que amartilla el conjunto Y así lo podremos desplazar a cierres Ahora podéis ver como una de las diferencias básicas con un AK-47, un VZ o un CZ Es que el pistón va junto con el conjunto de cierre Y aquí ya tenéis las tres piezas principales de desfilece También os recomiendo que os deis una vuelta por el canal Encontraréis vídeos relacionados con el mundo de las armas Y todos los vídeos ordenados por listas de reproducción Y ahora os voy a enseñar como se desmonta la cabeza del cerro Es muy sencillo, solamente lo tendréis que apretar para adentro Se le da un giro y ya sale completamente Y ahora la última pieza que os voy a enseñar como se desmonta Es el regulador de la toma de gases Para eso apretaremos el resorte con una mano Y empezaremos a girarlo a izquierdas hasta que se desarroste completamente Ya habéis visto como una vez se le han dado un par de vueltas El regulador ya va saliendo, se va desarrostando sin necesidad de apretar el resorte Y ahora que ya está fuera utilizaré una varilla para sacar el tope que choca el pistón Ahora ya lo tengo en la mano, voy a sacar la varilla, lo dejaré todo aquí Y solo comentar que la limpieza en la saiga de esta parte del regulador de gases es muy importante Porque la mayoría de intervenciones en este arma se producen por esto Porque esta parte está obstruida de carbonito Y ahora ya empezaríamos con la limpieza de todas las partes Y una vez limpias las piezas ya procederíamos a su montaje Empezaríamos poniendo esta pieza donde choca el pistón y luego el regulador Las últimas vueltas del regulador tendremos que presionar el resorte para poderlo acabar de enroscar Ahora tenéis un mejor plano de como aprieto el resorte Y le doy las últimas vueltas al regulador hasta dejarlo a su posición Y ahora seguiré montando la cabeza del gernoto Lo introducimos en su posición invertida en 180 grados Porque cuando llegue al fondo le tendremos que dar el giro para que quede en su posición final Habéis visto que ahora hace tope y ha quedado bien colocado Y ahora cogeremos el conjunto de cierre y lo introduciremos en el chasis Introduciremos el pistón en su sitio y ya quedará encajado todo el conjunto de cierre Y ahora toca coger el muelle arneal y introducirlo en el alojamiento que tiene en el conjunto de cierre La parte de atrás donde estaba el resorte que cerraba la tapa Tiene que ir encajada en una guía que ya veis que tiene un cierto desplazamiento Es el desplazamiento que facilita la apertura y el cierre Este vídeo formará parte de una lista de reproducción dedicada a la Saiga 410 Donde también podréis ver vídeos de recarga para esta escopeta Y ahora toca poner la tapa Encajaremos la tapa por su parte de adelante y haremos encajar la parte de atrás Una vez encajada tenemos que apretar un poquito el resorte para que acabe de cerrar Y una vez encajado solo faltará un golpecito para que acabe de salir el resorte Y ahora toca volver a enroscar la bocacha Con esta pieza ya tendremos la escopeta montada de nuevo También os invito a que compartáis este vídeo en vuestras listas de reproducción Y que comentéis este vídeo o los que veáis oportunos del canal Y ahora lo que haré será probar los mecanismos Que todo mecanice bien, que no haya ningún problema Y ya estará lista el arma Espero que os haya sido útil el vídeo Que os haya gustado Clicad me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos próximamente